Buscador, resultados de una búsqueda Cuando realizamos una búsqueda en buscador, los resultados obtenidos aparecen ordenados por un criterio de relevancia, pero también podemos ordenarlos por fecha, autor o título. El panel de la derecha contiene unos límites para filtrar los resultados. Por ejemplo, filtramos por tipo de recurso, materia, autor. A la derecha de los registros tenemos unos iconos de acciones. Para citar el documento, enviarlo por correo electrónico, seleccionar el registro para guardarlo. Si pinchamos en el título de un documento, obtenemos un menú con el que navegar por el contenido del registro. Pinchando en la opción Enviar a, podemos enviar la referencia a un gestor bibliográfico, copiar la cita bibliográfica, generar un enlace permanente, imprimir la información del registro o enviarlo por correo electrónico. Desde localización, si estamos identificados en buscador, vemos la ubicación del documento en la biblioteca, la disponibilidad del mismo y la política de préstamo, pudiendo hacer una reserva en caso de estar prestado. En Documentos electrónicos, la opción Localización se llama Visualizar y nos proporciona uno o varios enlaces para acceder al documento, además de enlaces a servicios adicionales como acceso al documento. En Detalles, vemos la información bibliográfica completa del documento, título, autor, materias, descripción... Enlaces ofrece información del documento en el catálogo WorldCat y la fuente del mismo en formato MAR21. La opción Navegación Virtual muestra otros documentos que están disponibles en la biblioteca y pueden ser de interés para el usuario. En Explorar, vemos información adicional relacionada con el documento o con el autor. En Related Reading, se muestran otros documentos relacionados que también podrían ser de interés para el usuario. Entre los resultados de una búsqueda, podemos obtener documentos con un registro único. Si es un documento electrónico o audiovisual, aparecerá Disponible en... Y en el nombre de la biblioteca. Si es un documento electrónico, aparecerá... Texto completo disponible. También podemos obtener documentos físicos con múltiples versiones. Es decir, un documento del que existen dos o más ediciones diferentes. Y documentos electrónicos, con múltiples fuentes. Es decir, un documento que es accesible a través de dos o más fuentes de información. Para más información, consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario.